¡Otra, sotra! Llegó el momento, caen las murallas Va a comenzar la única justa de las batallas No duela el golpe, no haces tu miedo Quítate el polvo, ponte de pie y vuelves al ruedo Y la presión se siente Espera en ti, tu gente Ahora vamos por todo, te acompaño a la suerte Samina, mira, San Calegua Porque esto es África Samina, mira, eh, eh Huaca, huaca, eh, eh Samina, mira, San Calegua Porque esto es África Oye a tu Dios y no estarás solo Llegas de aquí para brillar, lo tienes todo La hora se acerca, es el momento Vas a ganar cada batalla, ya lo siento Hay que empezar de cero Para tocar el cielo Ahora vamos por todo Ahora vamos por todo y todos vamos por ellos Samina, mira, San Calegua Porque esto es África Amina, mira, San Calegua Porque esto es África Amina, mira, San Calegua Amina, mira, San Calegua Porque esto es África Porque esto es África Porque esto es África Samina, mira, San Calegua Porque esto es África Samina, mira, San Calegua Amina, mira, San Calegua Amina Amina, mira, San Calegua Amina Amina Amin Turint La Mide Agua Es Amin Amin My ear is sick of love I cannot find I'm mortal blind Everything I think is wrong Sick of love My mind is sick of love Always blame Ignite a flame You can't trust me anymore Sick of love We are sick of love Yeah I'm gonna fly tonight I'm taking you Don't be afraid I am your superman I bring a box with sugar Just put you in Let's dance again The end of the game Put you in Let's dance again The end of the game I'm gonna fly 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 My heart is sick of love My heart is sick of love I even now It's getting worse I turn off the radio Sick of love ¡Gracias! 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 ¡Gracias!